Buenos días, ¿cómo están? Estimados amigos, les saluda Ronald Vergarejo, expositor del Congreso CODE 2017. Aprovecho para saludarlos e invitarlos a participar del V Congreso de Desarrollo Emprendedor CODE 2017 que se va a realizar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Un Congreso donde usted tendrá Workshows, Feria de Emprendedores, Conferencias Magistrales y una gran oportunidad de hacer intercambio de conocimientos y networking. Aprovechemos esta época del país donde estamos emprendiendo y la UNI es una cuna de emprendedores. Yo te animo a que vengas a la UNI y participes de este magno evento. La fecha del Congreso CODE será del 25 de octubre al 28 de octubre. No olvides que para ser emprendedor tienes que conocer la realidad tecnológica, la realidad del conocimiento y sobre todo conocer qué están haciendo los emprendedores emergentes y esta es una gran oportunidad para que podamos aprender y compartir experiencias. Te espero en el Congreso CODE 2017. La cita es en la UNI.